Buenas chicos, ¿cómo estamos? Pues mira lo que me ha venido de Ebay Me la ha regalado mi chica, para que veáis como me cuida Ahora, una Y dos, que vamos a abrir en este pequeño, gran unboxing Madre mía, que locura, cuantas cartas vamos a abrir Así que, nada, las voy a... Luego vamos a empezar, seguramente que lo pasé rápido, no lo sé, os la haré en varios episodios Vosotros veréis ya, así que, nada, vamos a empezar Bien, ya he conseguido abrirlo Ah chicos, una cosa, he conseguido Ahí estamos Vale, hecho He conseguido hacer una baraja de cero bastante divertida, la verdad Eh... ya la veréis, porque es brutal, pero bueno Vamos a... vamos a poner los doce sobres por aquí Y otros doce por aquí, ¿vale? La caja se queda por ahí, vamos con ello Vamos a dejarlo a un lado Y... vamos a ver Cómo se acerca la cámara Ahí, más o menos Yo creo que ahí se va a ver de lujo Vamos a empezar con ello Vamos con el unboxing, unboxing, unboxing Wow, la primera en la frente, chavales Hércules, este lo está petando Pero petando, eh Brutal, brutal Eh... porque durante... La batalla con él, ¿vale? Si hay cartas en el combo área Robas una carta y niegas la skill Eh... o sea, esta skill Por la duración de la batalla Es decir, cada vez que lucha Roba una carta Eh... si combas con ella Así que viene bastante bien ¿Vale? Eh... y lo mismo hace ¿Vale? Por detrás Aparte de robar una carta porque ataca Lo sabéis, chicos Pero bueno Eh... el mercenario Cao ¿Vale? Wow Stopping powers on Goku Bastante bien Roba una carta Roba una carta cuando ataca Y aquí lo que hace es que una vez por turno Esta carta Roba una carta Y gana 5000 de poder Y cuando esta carta When this card Chaos one of your opponent battle card Eh... ¿Vale? Cuando esta carta ataca A una opponent battle card Y la gana Se vuelve a poner en active mode Así que Bastante chulo para matar Bichitos ¿Vale? Eh... chichi De super combo Guay Oh... mira Krilin Oye Muy guapo Muy guapo Eh... los Sopo Bichiyamu De... Vegetta Baby ¿Vale? Eh... Skaffle Time Songoten Este ni me suena Este vale Que bueno Que bueno Esto será en un futuro ¿Vale? Stop Top Of his game Songoan Eh... también super combo azul Que trabajan con 5 Bien Heroic Duo Videl Que es un counter attack Bastante guay Tenemos aquí Al speed attack Eh... Piccolo Jr ¿Vale? Son Goku Y como carta Rara Un... Super raro ¿Vale? Que es Supreme Showdown Son Goku Con triple strike ¿Vale? Joder Que bueno Que bueno Como mola Está super Super guapo Pues nada chicos La primera en la frente Ya tenemos a Una SR En el primer sobrecito Vamos con lo siguiente Vamos con ello ¿Quieres abrir alguna tú? Está mi chica aquí al lado y... Y no quiere hablar ¿Vale? Ahí Vamos colocando las cosas Eh... Hagen Power El supremo Kai Del este ¿Vale? Hércules Oh... Esta mola Otoko Tsuki Que al lado tiene Trunks ¿Vale? Eh... La cápsula de Babidi Del espacio Bien Otro Kizilin Ya tenemos dos Eh... Kami Pui Pui Jeh Eh... Otro de Son Goku Ya tenemos dos Dark Duo Babidi Bien Con Barrier Bastante chulo Eh... Otra vez Le tenemos Ya tenemos dos Super combos azules Guay Wow Ha venido un foil ¿Vale? Que es el... El... El Yamcha Bastante guay Y como carta rara aún Wow Como mola Unended Moves Tien Sien Han ¿Vale? O sea Eh... Estensean los golpes No terminados ¿Vale? Eh... Está super guay Doble Strike Barrier Y eliges un... 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 Un Jamsa En el Battle Area Y lo haces Kello Robas dos cartas Y eliges uno de los Battle Cards De lo ponente Y la pones en... Eh... Bueno Que esté en Red Mode Y la haces Kello Bien Bien Oye chulo Chulo ¿Verdad? Voy a poner Garfoil a un lado Las raras o super raras A otro Y después las cartas normales Al otro Vamos Con esto Wow Stinchful Bacterian Wow Vale Ya hemos visto Pero no lo hemos visto No lo habéis visto No lo habéis visto nada chicos Vale Stinchful Bacterian Oh el U Este me gusta muchísimo Me gusta mucho este personaje ¿Vale? Eh... Es para picarte vidas Tao Wow Ya tengo el DAT Duo Completado Oh y el Lerog Duo también Muy bien Otra con Suki De estos Eh... Jiren Duo Videl Bien Uh... Bien Este mola Este mola Po 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 Annuncer ¿Vale? Este... Este viene muy bien Para hacer combos Y como carta Rara un Pan Proudest Doctor O sea Eh... Hija orgullosa ¿Vale? Dual attack Y double strike Ojo pedazo de carta Solo digo eso Vale Hasta luego Pero hasta luego Que buena carta A ver si me salen 4 de estas Y puedo encontrarme un mazo Alrededor de ellas Que... Vienen bastante bien ¿Vale? Perdón chicos Que estoy un poco Wow Otro que es Duo Duo de carta Que esto mola muchísimo ¿Vale? Vegetta Annuncer Ya tengo 2 Bien El Master Rosy Guay Con Barrier Wow Está muy bien Sopo Vichiyamu Otra Baby de Spaceship Otro Kami Oh... Mira este va con el Okotsuki Ese que hemos visto por allí Van juntos Después enseñaré Las cartas que van juntas Y tal Scaffle Wow Este lucha contra Songoten ¿Vale? Este también es un Duo de carta Mola Mola Wow Que guapo Super combo rojo Es Vegetta Controlado por Baby dee ¿Vale? Otro Songoan Ya tenemos 3 Me ha tocado una foil Ah no Heroic Duo ¿Vale? Ya tengo para completar todo Y como carta rara aún ¿Vale? Faithful Reunion Chichi Vale Perfecto Oye No está mal Podría ser mejor Pero bueno Oye No está mal Vamos Con El siguiente Sobre Si quieres ir colocándola por número A mi me haces un favor Jejeje Está colocándome ahí por número Ahora un ser Bien Ya tengo otro Guay Otro Son Goku ¿Ves? Este es el que decía que va con Buu Del anterior paquete Esta me suena Esta me suena La verdad Este dibujo Me suena de otra carta O es que ya lo he visto ¿Sabes? Este es un super combo ¿Vale? Guay Perfecto Kami Wow Como mola esta carta Otro super combo La verdad Chia Chu O sea Chaos Oh Ranfan Este personaje está super olvidado Pero bueno Oye Mola Mola Bastante El tigre libre Del torneo de poder O sea Del torneo de artes marciales Popo Y como carta rara Un Wow Un SR Bastante chulo Deskid Conclusión Piccolo Junior Guay Cuando esta carta Ataca Eliges Uno Chusapchu One each of your And your opponent Eliges uno de cada De los tuyos Y del oponente Battlecard Y la haces que yo Si Matas A un Destinet Confusion Hero Eh En esa Esa Battlecard Eh Por el Turno Ganas 10.000 Y triple strike Pedazo de carta Eh Así a lo tanto Es verde Así que guay Un SR Ya llevamos dos Bien Bien Mola Vamos con Otro sobrecito Vamos a ver Que nos toca Bien Por fin Yo creía que no me iba a salir Y yo digo Ya verás Dos cajas y no me sale No me Uy No habéis visto nada No estoy viendo nada No estoy viendo nada El announcer Bien Mercenalitado Yo creía que no me iba a salir El announcer Eh Pero bien Me ha salido Ya lo puedo jugar Ya con Bien El octo Cochuki este De los cojones ¿Ves? Mira El dúo Estas cartas Van así ¿Vale? Así que ya lo habéis visto Aguar Bavidid El El Mr. Buu De dúo El announcer Ya tengo los cuatro Bien ¿Vale? El pupuy Y Como Carta rara Estáis viendo esta ¿Vale? Voy Un momento Chicos Un momento Un momento ¿Veis? El dúo De las dos ¿Veis el dúo de las dos? Como le da un puñetazo Bueno Lo intenta ¿Vale? Así que ahí lo tenemos Guay Guay Este Goku Está bastante bien Con doble strike Y tal Así que Oye Se agradece Vamos con otro sobrecito Que nos queda Que no veas Vale Tiny Ravel Strongs O sea Este seguramente Que vaya con un Songoten aquí Seguro Con Songoan de pequeño Una de dos Eh Master Sun Piccolo Este es Vegetta Que lo hemos visto antes Guay Guay Este dúo mola Me gusta esa carta Muchísimo ¿Vale? Ya las miraré Completamente Y diré Que hace si queréis Vamos dando Un repaso A la colección Songoan Oh esta mola Vale Oh Esta bien Viene bien Si quieres un Cheihut De Songoku Porque roba dos cartas ¿Vale? Eh Trading Blows Songoku Otro Wild Tiger Chiachu Chu 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 Y como carta rara Un Ojo SR Hércule Proudest Grandpa Vale Que es Abuelo Orgulloso ¿Vale? Mejor en el suelo Yo te lo digo Serán caídos Estaban en la serie Serán caídas las cartas Colocadas ya Pero bueno Barrier Y cuando Pan Está en juego ¿Vale? La que hemos visto antes Que ha salido la SR Robas dos cartas Y al final del turno Eliges una de tus energías Y las pones en Activate Mode Bastante bien Bastante bien Ahí calvete Ja 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 Vale Vamos con tu sobrecito Vale bien Aquí lo tenemos Mira el que he dicho Los Tiny Rivals Rivals Está bastante bien Stenchful Otro Chaos Bastante bien Giran Bobby the Spaceship Trunks Speed Attack Piccolo Junior El Fist Hame Hame Ha Con los pies ¿Vale? Que hacen en el World Tournament Otro Anuncer Otro I Am The World Champion Y como carta rara aún Wow Secret Tricky Hércule You can combo with this card From your Battle Area Bueno Cuando está en Red Mode Podemos Podemos Convear con ello Y eliges una carta World Tournament En tu Battle Area Y la pones En En Red Mode Y cuando robas una carta Vale O sea Cuando lo haces Robas una carta Joder Macho Me estoy explicando De culo ahora Pero bueno Vale Tensian ¿Ves? Este es el que he dicho Que va con Con Pico Davura Chichi Lilin Joder Están pegadísimas Eh Sopovich Son Gohan Videl Speed Attack De Piccolo Jr ¿Vale? Wow Me ha tocado un Respect Vegetta En foil Bastante guapo El que va con Bueno no Si ha salido Vegetta Que es el mismo Y como un carta rara aún Bueno Un doble Chop Nam ¿Vale? Que si tu líder Es un amarillo World Tournament Esta gana Esta carta gana Dual Attack Y Barrier Y una vez por turno Cuando esta carta ataca Eliges una carta del oponente En Red Mode Y la haces K.O. Oye bastante chulo Está bastante bien La verdad Bastante bastante Contentito Con esta carta Pero bueno ¿Qué pasa? Si hay que mola Los masters Está viendo las duo Ahora Que está cogiendo las cartas Que vamos abriendo ¿Vale? Wow Ya tenemos a Jackie Chun ¿Vale? Bastante bien Este como control Va de lujo El supremo Caí del Este Son Goten Yakon Chaos Victimax Mask Perdón Rizker Rafan Pui Pui Babidi Popo Oh Una Foil Training Blows Está mola Me parece bien Y como carta rara Un Wow Awakening Talent Pan De uno Cuando esta carta Ataca ¿Vale? Eliges una carta De tu vida Y te la pones en la mano Si lo haces Gana 10.000 de poder Y al final del turno Esta carta Vuelve a la mano Del 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 que es La carta Oye ¿Vale? Las que sean foil Me las Bueno Los Toma Ponla Está bien Toma ¿Vale? ¿Vale? Mira Bueno Otro announcer Otro Yagichun El Ocochuki Este El Oikduo Songoan Mira El Trunks Sopovich Babidi Anouncer Pui Pui Vegetta Oh Otra foil Que bien Me está saliendo El Skaffy Time De Mr. Book Que va con Songo Ten Bien Y como carta rara Un Oh Anending Moves Jamsa Que tenemos El Tencian Por ahí Vamos a cogerlo Un momento Un momento Chicos Perdón 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 Vale Lo tenemos ahí Vale Lo veis Vale Tenemos a Jamsa Y si Tencian Está en juego ¿Vale? Esta carta Ganez De 1000 de poder Y crítico Bueno Bastante bien Oye Bastante bien Guay Vale Vale Vamos Con estas Vale Aquí tenemos Otro Piccolo Que se juega con Vegetta ¿Vale? Así que bien Yamcha Teni Rebel Trunks Son Goku Siatsu Dabura Vale Son Goten El Camina de Pie El Speed Attack De Piccolo Rampan I am the World Champion Y como carta rara On Wow Que guapo Que guapo Chicos Hay que recordar Que ya tenemos El Super Showdown Son Goku Y ahora tenemos El Super Showdown Vegeta Está guapísimo Me gusta más el Vegeta ¿Vale? Tiene Triple Strike También Y si estás Son Goku Gana 10.000 De poder Y cuando juegas Esta carta Si tu líder Son World Tournament Debes elegir Una Battle Card Que no sea esta Y ponerla En el Drop Area Si lo haces Tu ponente No puede Activar Blocker Por el turno Y este Lo que hace Es Que Si se pone Esta En el Drop Area ¿Vale? Se activa Esta heal ¿Vale? Que si no hay ninguno Del Showdown Lo puedes jugar Es decir Lo tienes en la mano Y lo puedes bajar Guay, 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 guay Oye Mola muchísimo Mola muchísimo Bueno Vamos con El último De los 12 sobres De mitad de caja La verdad Vamos con ello Vale Son Goku El Master O sea El Martial Master Tensian Yakon Jiran Chichi Mitty Max Scaffold Time Bu Chiatsu White Tiger Vegetta Power Missed Y como carta rara aún Wow World Tournament Arena Vale Que es un field Es un campo Por cero Que pones esta carta En Red Mode Y si tu líder es announcer Eliges Dos Battle Cards De World Tournament Y ganan 5000 de poder Por la duración Del turno Bien Esta carta mola mucho Esta carta está Muy bien Pero bueno Vamos a seguir Yo creo que voy a hacer un vídeo Por cada caja Está bastante bien Vale Vamos con ello Pero bueno So Kim Bu Osa U Mire Tiny Ravel De Son Goten Ahí lo tenemos Master Roshi Misty Mask Kami Son Goku Yakon Si, 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 si A que mola muchísimo Está enseñándome El Teni Trans El Teni Son Goten Que ya lo enseñaré Al final del vídeo A lo mejor Tunechi O sea Caos Coño Chaos Chaos Pero bueno Ram Fan White Tiger Y como carta rara aún Faithful Reunion Sango Kuel Que va con Con Shinji Va bastante bien No vale Te lo compro Te lo compro Me vale Me vale Pero bueno Seguimos Tensian Announcer Razor Vale Vale Entonces esto es un poco Visto Por esto estoy pasando Rápido White Tiger Vegetta Power Miser Announcer Foil Esto está muy guapo Muy bueno Y como carta rara aún Wow Secret Tricky Android 18 Que cuando esta carta Está puesta En Activate Mode Con la habilidad De Hércules O sea Espérate que os lo busco Chicos Que lo tenemos aquí Que han separado Las raras Y las super raras Un momento Vale Aquí Vale Cuando esta Hace que esta Se ponga En Red Mode Roba una carta Y esta hace Por si sola Al poner una carta En Red Mode Que gane otra carta Así que es Todo ganar carta Ganar carta Ganar carta Ganar carta Vale Muy bien Oye Muy chulo Muy chulo Seguimos Madre mía Piri pi 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 Vale Chao Rosy Yami chun Otra vez Ocho chuki Este No esta la puede Ocho chuki Baby Krilin Kami Pui Pui Vale El Dark Duo Baby El Top of His Game Y como un garcha rara Un Wow Agending Victory Son Goku Super rara Vale Es una SR Bastante chula Tiene Barrier Y eliges Un Angel Link Victory Ya dicho En tu batelaria Y lo pones en Red Mode Y si tu líder Es amarillo O el Tournament Esta gana Doble Strike Y triple Attack O sea que Vita 6 cartas Que Flipe Chaval Que Flipe Pero bueno Super guapa Super super guapa Esta esta muy bien De esta me tiene que tocar mas Vale Terri Rivals Son Goten Vale El announcer Ya le tengo como 20.000 veces Solo Krilin Son Goku Chichi Son Gohan World Champion Vale Vale Y como un garcha rara Un Uh Un doble impact De Krilin Cuando tu juegas esta carta Eliges uno Con el match Con un Con Un coste de 2 O menos Ignorando Barrel Y lo matas Oye Bastante guay Está muy bien Una carta Útil Todavía no me ha tocado El Yamcha Eso me duele Vale Vegetta Chaos Jiren Babibi Trunks Speed Attack Fit Rarón Celeste Wow World Champion Me ha tocado Un foil De Uh Vale Esto está bien Y como un garcha rara Un Wow Un City Tricky Otra vez Así que bastante bien Vamos Wow Que lo tiene todo Vale Vale Eso es Heavy Rivals Master 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 Meister Iron Power Dabura Son Goan Otro Chucky Jiran Pidel El Fit de Kamehameha Popopo Un announcer Y como un garcha rara Un Wow Un Test Strange Son Goku Vale Con doble strike Que Esta Si Esta Es el combate con un Que todavía no me ha tocado Vale Así que ya lo veremos Bastante bien Cuando lo vea A U Hablamos Porque no sé nada De esta colección Ni la he mirado Vale U Anouncer Popovich Babidi Kami Akbar Vegetta Son Goan Miguel Una foil De Speed Attack De Piccolo Y como un garcha rara Un A Wekenen Talent Vale Esta me gusta Esta ya la hemos visto antes Así que guay Perfecto Vale Lo tenemos Tricolo Bacterian Tensian Son Goten Jekon Chaos Misty Max Vale Perfecto Vale Como un garcha rara Un Wow Angel Victory Jackie Chung Vale Eh Blocker Barrier Al final del turno Eliges un Victory Son Goku De tu bachelaria Y lo haces Keijo Si Si lo haces Eliges Una carta Y Una de tus energías Y La pones en Activate Mode Wow O sea No está mal Pero No sé como Como varía Perfectamente Vale Que es con este No 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 son cartas Que vayan juntas No son duo Pero Los dos Los dos Coman Así que guay Es que no hace falta Matarle O sea Es que no No puedes hacerlo No tienes que hacerlo Vamos Directamente Perfecto Vale Ya tenemos a Jackie Chung Nos quedan solo Tres sobrecitos Así que vamos a ello Vale Tiny Rivals France Vale Hercule Vicky Max Kami Shango Goku I'm fine White Tiger Popo Vale Oh oh Me han tocado Me ha tocado la SPR Ojo Ojo Me viene una rara Que es la Faithful Reunion Y como SPR Joder Que buena La Angelin Mystery Jackie Chung SPR Ojo 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 Se ha venido la SPR En la cajita Ojo Que bueno Vamos a ver Vamos a ver Esta es la SR Esta es la SR Y esta es la SR La SPR Perfecto Oh Que bien Que bien Que bien Que bueno Vale Supreme Kai U Ojo Chucky Ahí lo tenemos Bug announcer Pui Pui Scaffle Time Que ha tocado Foil Bien 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 Súper bien Y como carta rara Un Wow This is strange De U Voy a buscarlo Para Shango Q Aquí Vale Van así Chicos Vale Ese tiene doble strike Y este es critical Cuando juegas esta carta Vale Si son compuestas en juego En tu gatelaria Eliges Dos Obonen Battle cards Con 20.000 de poder Y las pones En la parte de abajo Del deck Y después Aquí Cuando Esta Se juega Si tu líder es un World Tournament Puedes elegir un Noob De tu mano Y jugarlo Si lo haces Ambas cartas Ganan 5.000 Wow Que combazo Muy bueno Muy bueno Y nada Vamos con Con el último sobrecito Ya me ha tocado la SPR De la caja Así que guay SPR quiere decir Mucho dinero Vale Otro announcer Otro Yamcha Otro Son Goku Vale Chiatsu Dabura Son Goten Fikamehameha Speed Attack Ram Fan Un Gold Champion Y como carta rara aún Bueno Un doble chop de Nam Que bastante bien Bastante bien Vale Pues nada Chicos Hemos terminado Esta cajita Esta cajita Que viene con Ahí Vale Viene con esto Viene con esto Estos juntos Vale Esta es para ya Vale Estos Estos Son todo esto Esto Me lo dejo por aquí Esto por aquí también Que viene con esto Que viene con Con las dos Hércules Y La esta Vale Que viene Con Aquí Wow Tengo dos parejas de ellos Así que guay Perfecto Te viene Con Dos parejitas De estos Vale Perfecto Te viene con este Te viene con este Te viene con Bueno eso lo voy a dejar ahí Te viene con estos dos Bastante bien Te viene con una Wicked in Tunnel También Te viene con un doble chop Que va aquí Te viene con este Te viene con este Y te viene con este Vale Bastante bien Y después Lo mejor De toda la caja Son Los dos señoritos Shoudan Bastante guapos Y después El Goku El SPR Y el SR Bastante bien Así que Nada chicos Voy a grabar La siguiente cajita Nos vemos mañana X